Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más para el canal. Hoy día les traigo otro juego más de anime. En esta ocasión vamos a estar haciendo un video que trata de evaluar, de calificar a los protagonistas de diferentes series de anime. Y el video de Sayacruz va a estar en el enlace de este video en la descripción acá, para que vayan a leerlo también. Para que vayan a dejar su comentario, su like, para apoyar también el contenido de otros creadores que se hacen un buen trabajo. Y también quedan invitados entonces a que compartan acá conmigo sus opiniones, o que me digan que desparecieron las mías. Así que sin nada más que decir, vamos con el video de Califica el protagonista de anime. Y estamos acá con el video de Califica el protagonista de anime, la tier list. Así que vamos a ver qué tal. Para dejar anunciado, yo no soy muy fanático de los protagonistas generalmente de las series de anime. Me gustan generalmente más los personajes secundarios que los protagonistas. Y así que quizá no tenga tan buena calificación para los protagonistas en general. Así que nada, pues vamos a ver qué tal los protagonistas y a ver qué pasa con estas elecciones, con estas calificaciones personales. Así que vamos para allá con el video y top. Vale, partimos con Luffy. Bueno, yo creo que Luffy es un buen personaje. No lo conozco tan en profundidad, pero lo conozco más o menos como es. Su personalidad, sus principios, que es muy entregado por sus compañeros sobre todo. Es muy determinado y muy caeza dura también por cumplir su objetivo. Me parece que es un buen personaje, así que lo vamos a dejar en Amazing. Así que ahí está. Amazing para Luffy. Tenemos a Bolli. Vale, Bolli. También buen personaje. No creo que entre dentro de un top 5. También es un personaje que pelea contra muchas adversidades. Sobre todo por sus problemas. Que aún así con sus problemas y todo. No se rinde y toma la responsabilidad de tomar el lugar de su padre. Así que también se lleva un Amazing Bolli. Vale. ¿Qué más? Steins Gate. No la he visto. La vamos a dejar en Good. Vamos a dejar en Good. No he visto Steins Gate. La tengo pendiente todavía. Lamentablemente. ¿Qué más tenemos? Dragon Ball a Goku. Goku. De pura nostalgia lo puedo evaluar bien. Pero lo evalúo en un Good. En un bien. Más allá de eso no se lo doy a Goku. Creo que en general. Como actualmente. Dragon Ball una serie muy plana. Así que. No tengo mucho más por dónde calificar a Goku. Más que el por tirar por la nostalgia. Así que Goku se lleva un Good. Vale. ¿Qué más? Tenemos a Kirito. Para mí Kirito es el... La decadencia del anime. Así que se lleva un trash. Creo que es horrible. No sé. Para mí Sao fue como donde empezó un poco la decadencia del tema de Luis Sekai. Así que Kirito se lleva un trash. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Leonardo Watts de Blockade Battlefront. No lo conozco. No vamos a dejar en un average. Lamentablemente no lo conozco. No lo puedo calificar. Shinji. Shinji de Neon Genesis Evangelion. Hay mucha gente que lo critica. Porque no se sube a leva. Y porque llora mucho. Pero yo me pongo en el pie del personaje. Creo que sería bastante complicado a esa edad. Afrontar tal responsabilidad. Así que lo encuentro que es coherente con un chico de unos 15 y 16 años. No sé muy bien. Pero no lo voy a dejar en good. En bueno. Creo que dentro de todo es un personaje mucho más humano. Por ese tipo de decisiones, de actitudes, de sentimientos y de emociones. Así que Shinji se lleva un good. ¿Qué más tenemos? Soma de Foot Wars. Creo que este es un good. Creo que es un buen personaje. Así que sería un good Soma. Tenemos a Yotaro. De los yoyos. En un comienzo, para mí, Yotaro era un bad. Era malo. No me gustaba mucho. Sobre todo como trataba a su madre y a las mujeres en general. Creo que era muy desagradable. Pero después de un tiempo, creo que cuando volví a ver esta parte de Stardust Crusaders. Y bueno, después un poco más adelante, cuando aparece en la siguiente temporada, ya un poco más maduro. Me fue gustando un poco más Yotaro. Así que queda en un good. Subió bastante para mí las expectativas de Yotaro. Así que queda en good. En bueno. Ryuko. Me parece un buen personaje. Lo vamos a dejar en good. Me gusta. Su personalidad. Hell's Paradise. Gabimaru. No lo conozco. Quiero ver también Hell's Paradise. Lo tengo pendiente. Así que lo vamos a dejar en average. Me parece bastante interesante el diseño. Saiki. Lo vamos a dejar en good. Me da mucha risa Saiki. Es muy chistoso. Así que se lleva un good. Tenemos también a Sotaro de Erase. No la conozco, lamentablemente. Así que average. Oshinoko. Esta sí la que conozco. Sí la he visto. Y bueno, lo que siempre he criticado de Oshinoko es que siento que la trama principal. Todo el tema de descubrir el asesinato de... De I. Está quedando muy en segundo plano. Y siento que Aqua y Ruby, que son como los protagonistas de esta serie, por así decirlo. Están teniendo cero relevancia, cero importancia como protagonistas. Y están quedando muy desplazados. No encuentro que sea malo. O sea, yo creo que se ponen acá a Ruby. A Ruby se la dejo en mala. O quizás en basura. Pero Aqua lo dejo en un Average. En un promedio. No... Siento que aún le falta el momento de brillar a Aqua. Alcámica Kill Tatsumi tampoco la he visto, lamentablemente. Así que Average. Lighto. Death Note. Es un amazing. Es un protagonista, antagonista este personaje. Creo que aquí discrepa mucho de la perspectiva y del papel en el que te pongan esta serie. Pero Lighto me parece que es un personaje que, por más que sea bueno o malo, siempre generó bastante discusión. Y dividió mucho este anime. Así que es un amazing. Aradin de Maggi. Creo que es un bueno. Buen personaje. Inuyasha. Me parece un buen personaje. Creo que no llega al amazing, pero sí llega al bueno. Sungju. Basura. Basura. Este anime me decepcionó demasiado. Sobre todo el protagonista. Cero carisma. Típico weón edgy. Se pega un power-up de la nada. Cambia del episodio 1 al 2. Randommente. Power-ups sin sentido. Así que basura. Kaguya. Kaguya, Kaguya. Siendo sincero. Kaguya me encanta. Pero no es lo que más me gusta de Kaguya-sama. De hecho, no está. Creo que entro ni dentro de mi top 3 personaje de Kaguya-sama. Pero la encuentro muy buen personaje. La encuentro buenísima. La pondría en top 5, pero no. Siento que le falta un poquito. Pero para mí, Kaguya es un amazing. No lo conozco. No lo conozco. No lo conozco. Creo que es el típico one como mega inteligente y todo. Pero no lo conozco. Así que average. No lo conozco. No lo conozco. Ichigo. Ichigo de Bleach. Me parece que es bueno. Nunca me gustó tanto Ichigo. Pero no lo voy a poner a haber hecho en malo. Así que queda en un bueno. Bastante decente. Kosei de You're late in April. Basura. Basura infesta. Qué weón más desagradable. Llora toda la serie. Así que para Basura. No le compro su backstory. Su frío. Y lo más triste que puede ser. No se lo compro para nada. Así que para mí Kosei es Basura. Komi. Komi can't communicate. Me gusta mucho más Tadano. Así que Komi se queda en un good. Tadano lo encuentro que sería un amazing. Pero Komi se queda en good. Kazuma. Kazuma es amazing. Es muy desagradable. Pero que de eso se trata. Esta serie es comedia. Es burla. Es sátira. Así que. Creo que cumple muy bien con su papel. Es un amazing. Así que. Kazuma es amazing. Qué más tenemos. Yo. Yo. Otosaka de Charlotte. No lo conozco. Así que. No lo calificamos. Meliodas. De Nanatsu no Taisai. No he visto esta cosa. Pero por. Por más o menos su dibujo horrible. Lo vamos a dejar en bad. Creo que hace una falta de respeto. Algunos frames. Algunas animaciones de esta serie. Así que. Se queda en bad. Más que nada por eso. Ash. De Pokémon. Ay. Pokémon. Pokémon. El anime. Yo creo que por toda la trayectoria. Y también por su último tiempo. No he bajado en amazing. Creo que fue un buen protagonista. Carrió Pokémon durante mucho tiempo. Fue un plazos que es demasiado longevo. Se retiró por la puerta grande. Así que. Queda en amazing. El gran Satoshi. Vale. ¿Qué más? Spike de Cowboy Beepo. Me parece. Este hueón es mucho carisma. Muy. Muy bacán. Así que amazing para Spike. Arucato. De Helsing. No lo conozco mucho. Así que no lo voy a calificar. Lloyd. Spike Family. Me parece un buen personaje. Lo voy a dejar en good. Bueno. Mi crítica de los personajes de Spike Family. Bueno. De Spike Family. Es que siento que. Son como muy. Cada uno por su lado. Entonces. No generan como una cohesión. Una sinergia entre los personajes. Por lo cual. Al estar un poco solos. No logran explotarse al 100%. Así que. Siento que. Por lo menos. Le falta. A estos personajes. Tanto a. A York. Como a Aña y a Lloyd. Ser un poco más comunidos. De hecho. En la última temporada. Cuando estuve en el barco. Siento que. Estuvo esa como. Conexión entre los tres personajes. Mucho más latente. Y ojalá que. Se vean. Más episodios de ese estilo. Así que para mí. Lloyd queda en un good. Makoto de Skull. Está un poco la disto. Perdón. Perdón. ¿Qué más tenemos? Tanjiro. De Demon Slayer. Me parece un buen personaje. Nunca me. Me convenció tanto. Siento que tiene. Todas las características. De un personaje. De Shonen. Pero no me logra. Convencer tanto. De hecho. Me gustan más. Personajes secundarios. De esta serie. Que el mismo Tanjiro. Así que. Tanjiro queda en good. Giorno. Giorno Giovanna. En un comienzo. Me parecía un mal personaje. No me gustaba. Cierto que. Estaba demasiado roto. Como que todo lo hacía perfecto. Así que. En un comienzo era un bad. Pero. Ya con la cabeza un poco más fría. Lo voy a subir un poco. Así que la voy a dejar en un average. ¿Qué más tenemos? Rimuru. De. Time. No. El del Slime no lo he visto. Así que. Tampoco lo calificamos. Saitama. Me parece. La gente que lo ama. Yo no encuentro un mal personaje. No le compro su. Su tema. Del. Poder derrotar todo. De un golpe. Y bla bla bla. Eh. Métale. Métale texto. Mucho texto. Para defender a Saitama. Me parece un mal personaje. No. No le tengo. Le tengo cero. Eh. Cero aprecio. O cero como. Eh. Ahí le fue la palabra. Eh. No me puedo poner en el. En los pies. O ponerme como del lado. De un personaje que. Va a hacer todo un golpe. Eh. Me pasa también con Goku. Y con ese tipo de personajes. Que se ponen demasiado rotos. Que siempre están muy rotos. Así que me parece. Un mal personaje Saitama. Eh. Que más. Hablen de Dick Grayman. Tampoco lo he visto. Eh. De hecho. Dick Grayman. Se me había olvidado. La existencia de esa serie. Inata de Haikyuu. Me parece un buen personaje. Eh. También muy. Eh. Buen personaje para un Spokon. Creo que. Le da todo el toque. Creo que. Eh. En general. El equipo de Haikyuu. Eh. En todos. Me gustan hartos. Así que. Un good. Josuke. Josuke. Es mi yo-yo favorito. Eh. Así que. Este lo voy a dejar en un top 5. No sé si voy a entrar en un top 5. De. De anime. Así en general. Pero ya como ha pasado. Eh. Ya casi. Harto el tiempo del video. Y no he puesto ningún top 5. Este va a ser el primero del top 5. Así que. Josuke. Top 5. Me parece que es muy carismático. Me parece que. Su habilidad está bastante entretenida. Eh. No está tan rota como la de otros. Eh. Personajes de Jojo. Obviamente. Igual es un stand bastante bueno. Pero. Eh. No sé. Tanto su carisma. Como su. Poder. Me gustan mucho. Así que lo dejo en un top 5. El gran Josuke. Vale. ¿Qué más tenemos? Eh. Senku de Doctor Stone. Me parece un buen personaje. Creo que es bastante interesante. La trama de Doctor Stone. Así que Doctor Stone. O sea. Bueno. Senku queda en. Eh. En good. Buen personaje. Shinichi de Parasite. Tampoco la he visto. Eh. ¿Qué más? Kafka Hibino. De Kaiju Number 8. Me parece. Eh. Buen personaje. La va a dar en amazing a Kafka. Creo que. En un comienzo. El primer episodio. O segundo episodio. Cuando se transformó en Kaiju. Dije. No. ¿Qué pasa? Que va a estar toda la serie como. Como Kaiju. Pero no. Tiene este. Esta. Eh. Como si esto. Este. Eh. Facultad. De poder volver a ser humano. O Kaiju. Como a voluntad. Así que. Por lo menos. Eso me lo rescató. Y. Me parece que. Es bastante interesante. Que sea como. El humano. Como de los más débiles. Pero que. A pesar de lo que sea. De ser débil. Puede aportar. Eh. Ya. Tanto como humano. Como Kaiju. Puede aportar mucho. A. A los escuadrones. Ya sea por su conocimiento. Eh. Sobre los Kaijus. Y también por. Su fan. Su. Forma tan heroica de actuar. Así que. Kafka queda en un amazing. Vale. ¿Qué más tenemos? David. De Cyberpunk. Tampoco lo he visto. David. Frieren. Frieren entra al top 5. Sin dudarlo. Eh. Personaje muy interesante. Bueno. Sobre todo. La serie en general. Frieren. Bueno. El backstory. Y como lleva el backstory. Eh. Todo su backstory. De miles de años. Al presente. Como lo va. Eh. Eh. Solapando el uno con el otro. Me parece muy bonito. Me gusta. Mucho. Las frases de Frieren. Eh. Como. Está intentando. Cambiar. Eh. De como era en su pasado. A como. Está haciendo. Actualmente. Así que. Frieren queda en un top 5. Eh. Eh. Mars Come in Lake a Lion. Tampoco lo he visto. De esto no conocía esta serie. Eh. Natsu de Fairy Tail. Mmm. Me va a mojar en bueno. Personaje un poco. Chonen genérico. Así que. Va a quedar en bueno. Eh. Jolene. No me gusta mucho. La mojar en average. Creo que. Esta. Temporada. La esperé con mucha ansia. Eh. Estaba con muchas expectativas. De ver esta parte C de. 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 De Jojo's. De Stone Ocean. Y. Me decepciono un poquito. Así que la mojar en average. No me parece un mal personaje. Pero. Esperaba bastante más. ¿Qué más tenemos? Hasta. De Black Clover. De Black Clover. Tampoco lo puedo valorar. ¿Qué más tenemos? Eh. Joseph. De Jojo's. Me parece. Eh. Amazing o good. Amazing o good. Es un Jojo muy característico. Muy. Eh. Carismático. Eh. Meo. Bueno. Siempre con sus cosas mea raras. Mea turbia. La moja era el Amazing. Eh. Creo que. Para la fecha. Para la época. Eh. Era un buen personaje. Así que Joseph se lleva un Amazing. Sakuragi. Slam Dunk. Hanamichi Sakuragi. Eh. No me esperaba este personaje en este top. Eh. Es un personajazo. Bueno. Sobre todo. Que también. Este personaje está basado en una historia real. Y. Y bueno. Eh. Lo mejor era en un top 5 Sakuragi. No me lo esperaba para nada. No esperaba que pusieran Slam Dunk en este. En este. Top. Así que. Sakuragi se lleva. Eh. Top 5. Hitori. Bochi de Rock. Me parece. Mmm. Un buen personaje. La moja era en good. Siento que. Esta serie. Podría entrar en un Amazing. O en top 5. Como serie. Eh. El personaje Hitori no es malo. Eh. La Bochi no es mal. No es mal personaje. Pero siento que. Lo que hace bueno a. A Bochi. Eso es como. La interacción entre el personaje. Las. Las situaciones que se dan. Pero. El personaje así como. Lo aislamos de todo eso. No destacaría tanto. Pero. Queda en un good. Queda en un buen personaje. Yusuke. Me parece un buen personaje. También muy. Mucho carácter. Mucho carisma. Este personaje. Yuyuhakucho. Pero good no más. No le damos para. Shinra de Fire Force. Tampoco lo he visto. Así que. No. Lo evaluamos. Subaru de Razero. Me parece. También. Un poco como. La decadencia. De lo. De los personajes. De lo. Esto es como. Menos de Kai. Es muy genérico. No he visto la serie. Pero en cuanto a diseño. Encuentro horrible. Así que lo dejamos en un bad. No un trash. Pero sí. En un bad. Denji. De Chance of Man. Me parece un buen personaje. Rompe demasiado estereotipo. Lamentablemente. Este serial. Le fue mal. Más que nada. Porque en Japón. No lograron. Conectar con este personaje. Pero para mí. Tiene bastante coherencia. Como actúa. Por todo lo mal. Que lo pasó en el pasado. De no tener nada. Sentir que no valía nada. A que le dieran la oportunidad. De comer pancito. Con mermelada. Vamos a dejar a Denji. En un Amazing. ¿Qué más tenemos? Nukimoto de Golden Kamui. Este es un Amazing. Esta serie yo vi la primera temporada. Tengo pendiente las otras tres creo. Y es un muy buen personaje. Bueno. Muy. Muy. No sé con qué palabra describirlo. Pero es impresionante lo que hace durante la serie. Así que Amazing. Maka de Soul Glitter. Me parecía un buen personaje de Maka. Me gustaba también mucho el diseño. Así que sería un Good. Guts de Berserk. Amazing. Es un cabronazo este weón. Cabronazo. Y me parece que pasa por el infierno 20.000 veces. Lo pasa horrible Guts durante la serie. Así que se lleva el Amazing. Tenma de Monster. No lo he visto. No lo puedo opinar. Thorfinn de Vinland Saga. No lo he visto. Pero lo que he visto me parece un buen personaje. Por lo menos sea un Amazing. Así que por lo menos para mí si no lo he visto. La mujer es un Good. Tenemos a Edward Elric de Fullmetal Alchemist. Me encanta este personaje. No lo logro poner en un top 5. Pero sigue en una Amazing. Así que Edward Elric Amazing. Midoriya de My Hero Academia. Me parece también un buen personaje. También en esta serie no es de mi preferencia los protagonistas. Me gustan más los secundarios. Pero Midoriya me parece un buen personaje. Así que queda en Good. En Bueno. Fuku de Undead Unluck. No la he visto lamentablemente. Así que la omitimos. Tenemos a Jonathan de Yoros de Zarnas Venture. Este es el primero de los yoyos. Y no me gusta mucho. De hecho la primera yoyo la encuentro un poco como anticuada. Creo que es muy difícil de ver a la actualidad. Me cuesta mucho verla. Así que yo lo dejo en un average. No me parece un mal personaje. Pero siento que, no sé, actualmente es una serie muy desfasada. Está muy, muy... Me ejercicio bastante mal la primera parte de yoyos. Así que sí, ya un average. ¿Quién más tenemos? A Mikado de Durarara. Este weón, me parece buen personaje. Me gusta mucho su giro argumental. Creo que no sé si la gente se lo esperaba. Yo quedé bastante impactado cuando vi el giro argumental de este personaje. Y me pareció bastante bueno. Obviamente me gustan otros personajes más. Me gusta el rubio. No me acuerdo. O sea, el del poste de la calle. Ese weón me encantaba. Pero Mikado lo dejamos en good. Muy interesante. ¿Alguien más tenemos? A Kaneki de Tokyo Ghoul. No me gusta. Tampoco he visto esta serie. Pero me produce rechazo. Así que lo dejamos en trash. Demasiado edgy. Muy, muy edgy. Smash. O sea, Smash de Marshall. Me parece un buen personaje. No he visto la serie. Quiero verla. Sobre todo por Smash. Me parece que... Cumple con el tema comedia muy bien. Así que... Si lo hayas, probablemente la subiría a Amazing. Sin dudarlo. Pero como no lo conozco. Y conozco un poquito. Y lo que he visto... Ese poco es que he visto de Match. Me gusta. Lo voy a dejar en good. ¿Quién más? Bell Cranel de Dan Match. Y tampoco la he visto. Así que... Pasamos. Legochi de Vista. Es un buen personaje. Creo que... Ese tema de intentar contener sus instintos de animal carnívoro. Es bastante interesante. Sendo también un... Un... Una persona lobo, por así decirlo. Es bastante... Es bueno. De buen corazón y todo. Muy preocupado por la... Por la coneja. Así que... Me gusta. No llega a una Amazing. Pero lo encuentro así que un buen personaje. Queda en good. ¿Qué más tenemos? A Nagisa de Assassin's Creed Classroom. No la conozco. Pasamos. Tenemos a... Bucky. Me... Da mucho asco esta serie. Bueno, no me gusta nada el diseño. Me parecen horribles los personajes. Así que queda en trash. Horrible. Simon de Gurren Lagann. Buen personaje. También... Esta serie es muy buena. Pero siento que... Me gusta la serie más que nada por un... Un... Un conjunto de cosas. Sobre todo de algunos personajes secundarios. Simon cumple bastante bien como el protagonista. Pero... No... No me... Generó tanta... Empatía. Así que lo dejo en un good. ¿Qué más tenemos? Itadori de Jutsu Kaisen. Me parece que de momento lo que llega. He visto. Me parece un buen personaje. Lo voy a majar en good a Itadori. Kuroko de Kuroko no Asuka. No he visto mucho de esta serie. Así que no la puedo opinar. Así que pasamos. Yakimaru de Dorororo. Me parece un buen personaje. Muy interesante. Cómo va... Creciendo. Así que dejémoslo en un good. Rudeus de Muchoku Tensei. Me parece... Vamos a ver en Amazing. Más que nada. Creo que es un personaje que te puede... Generar mucha... Discordia en cuanto a... A su... Decisión. A su manera de actuar. Las cosas que ha hecho. Pero creo que eso es lo interesante de este personaje. Creo que este... Esta serie te habla mucho del tema moral. El tema ético. De... Si está bien o está mal. Lo que hizo Rudeus en diferentes partes de la serie. Así que... Ese aspecto creo que lo hace destacar bastante. Puede que sea más malo o más bueno en cuanto a soledad. Pero lo que genera... El tema... Toda la discusión que te puede llegar a... A generar Rudeus. Es... Muy interesante. Así que queda en un Amazing. Vale. ¿Qué más? Hippo Makanaochi es Amazing. Este weón... Te enseña bastante bien lo que es el tema del deporte. La perseverancia. Lo que es competir. Lo que es sacrificarse. Este weón es... Disciplina pura. Así que Hippo queda en un Amazing. Yattu de Nuragami. No lo conozco mucho. Así que no lo puedo opinar. Tenemos también a... Isaac de Bluelock. Tampoco lo conozco. No he visto Bluelock. Baylor de Belgrar. Me parece un buen personaje. Siento que tiene una historia bastante bonita. Pero... No... No le puedo dar más... Eh... Valoración que esa. Así que queda en un good. Queda en bueno. Eh... Violet Evergarden. La Violet Toh. Vale, tenemos a Naruto. Naruto. Yo creo que... Eh... Es un Amazing sin dudarlo. Creo que es muy buen personaje. Eh... Tanto en Naruto como en Naruto Chippuden. Eh... Me cae... Me cae bastante bien Naruto. Eh... Si le compro su pasado. Y todo el tema. Así que... Creo que... Eh... Si entra en un Amazing. Así que Naruto... Amazing. Sakura de Windbreaker. Me parece Amazing. Muy buen personaje de esta serie. Me encantó. De la última temporada de Anime. De... De Windbreaker. Muy, muy buen personaje. Eh... Creo que también hay personajes que me gustan un poquito más que Sakura. Pero... Es... Es buenísimo Sakura. Así que... Amazing para Sakura. ¿Qué más tenemos? A... Eh... Odo Kawa de Odd Taxi. No lo conozco. No conocía esta serie. Ja, ja, ja. Naofumi. Eh... Eh... En un comienzo para mí... Este juego... Yo creo que entraba en un Amazing. Eh... Los primeros episodios. La primera temporada. La primera mitad de la primera temporada. Eh... Entraba en un Amazing. Pero después ya vi la... La otra mitad. Y la última. Y la segunda temporada. Los primeros episodios. Y... Se me cayó bastante. Queda en un Average. Eh... Naofumi. De El héroe del juego. Creo que esta serie... Para mí fue una... Una gran decepción. Batch. Es un buen personaje Batch. Me gusta. Tiene bastante estilo. Así que... Queda en... Good. En bueno. Golden Slayer. No he visto esta serie. Eh... Así que no la opinamos. Takemichi de Tokyo Revengers. Eh... Average. Creo que... Mmm... Tiene momentos buenos. Momentos malos. Eh... Sobre todo... Es... Muy inútil. A cierto momento. Es un personaje que... Eh... De repente. Donde tiene que actuar. No actúa. Eh... Creo que... Podría ser un bastante mejor personaje. También una serie que... Que creo que destaca mucho más por sus personajes secundarios. Que por el protagonista. Que es Takemichi. Takemichi creo que es de los... Me... Peorcito de la serie. Así que queda en Good. Es no. O sea. En Average. Queda en un Average. Takemichi. Creo que... Si algo le falta a Tokyo Revengers es un mejor protagonista. Así que ahí está. Takemichi Average. ¿Qué más? Eren. Attack on Titan. Yo creo que es un Amazing Eren. Eh... Y también me basa mucho como con lo que comenté con Light. En un personaje que... Eh... Depende de... En qué papel te pongas. Te puede caer bastante... Bien o bastante mal. Y eso es interesante. Que un personaje te haga plantearte cosas. Te haga cuestionarte cosas. Eh... Y Eren lo cumple muy bien. Así que queda en un Amazing. Eh... Yugi. Yugi me parece... Un buen personaje. Eh... Nunca fui muy fan de Yu-Gi-Oh! Pero ahí está. Buen personaje. LeRouge de Code Geass. Me parece un buen personaje. También... Eh... Muy parecido a Light Yagami. Así que... Queda en... Good. Green de Blue Exorcist. De Aono Exorcist. No la he visto. Así que tampoco lo opinamos. Eh... Ainz de Overlord. Tampoco la he visto. Eh... Lo omitimos. Gintoki. Me parece un buen personaje. Creo que esta serie es muy divertida. Muy chistosa. Y... Eh... Gintoki también... Eh... Le da mucho... Eh... Toque... Eh... A esta serie. Así que... Gintoki la mejor en bueno. Boruto... Eh... No la conozco. Eh... Yo voy a... Con Chipu en Colapse. Eh... Boruto menos le iba a ver. Así que... No lo evalúo. Zunraku de Shangri-La Frontier. Tampoco la he visto. Me han dicho que es bastante buena. Pero... Nah. Ahí no va. Jin Mori de God of High School. Tampoco la he visto. Oye. Hay muchas series que no he visto de esta... De este top. Creo que la mitad como que no la he visto. Gon... Mira. Ya estamos en el 99. Me faltan... Por poner dos en el top 5. Así que... Gon... Lo va a bajar en el top 5. Creo que... Bueno. Obviamente ya lo he repetido muchas veces. Pero... Eh... Hunter x Hunter es mi... Chonin favorito. Y... Gon... Tampoco es como que sea mi favorito de... De lo que es Hunter x Hunter. Pero... No deja de ser un muy buen personaje. Creo que tiene un crecimiento muy interesante. Eh... También todo sorprendesaje del Nen. Me parece... Muy, muy entretenido. Muy bueno. Y bueno. Lo que pasa en la... En la... Eh... Temporada de las... De las quimeras. De la hormiga. Es... Eh... También muy épico. Así que... Gon lo dejamos en el top 5. ¿Qué más tenemos? Y tenemos a Mob. De Mob Psycho. Este es el último. Tampoco lo he visto. Así que tampoco lo puedo... Eh... Evaluar. Mob queda en... Eh... Sin evaluación. Así que ahí está el video de... Eh... Evalúa al protagonista de anime. Como siempre les digo. El enlace a este video va a estar acá en la descripción. Para que vayan a verlo. Para que vayan a apoyar. Y también pueden dejarme acá en la... En los comentarios. Qué les parecieron mis elecciones. Lamentablemente en esta ocasión. No... Eh... Vi... No tenía visto tantos series de las que mostraron. Así que no pude... Dar opiniones en muchas... Eh... En muchos... Eh... Puestos. Pero bueno. Lo que pude lo comenté. Creo que... Está ahí bien... Bien... Dentro de todo. Así que eso. Espero que les guste. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. Qué opinan de mis... Eh... Decisiones. Así que... Eso gente. Nos vemos en el siguiente video. Que estén bien. Se cuidan. Adiós.